Amigos Youtubers, HitFilmExpress. Otro breve tutorial para aprender a aplicar los efectos especiales con este editor gratuito. En este corto video, el efecto de temblor, Shake en inglés, es sumamente sencillo. Vayamos hacia nuestro HitFilmExpress y observamos que en esta ocasión se me abrió en un espacio de trabajo diferente del que normalmente se abre. Es que está en espacio de Compositing. View, Workspaces, está en Compositing. Voy a resetear en el espacio de trabajo, el Workspace, Reset Workspace, para que la interfaz tome la apariencia con la que siempre abre. Resetear, espacio de trabajo, Reset Workspace. Y esta es la forma en la que siempre suele abrirse el HitFilm. Bueno, vamos a importar un pequeño video y vamos a aplicarle el efecto de temblor, el Shake Effect. Abrir, se viene para acá y podemos previsualizarlo aquí, en la ventana de recorte del Trimmer. Veámoslo. Es sencillamente gente caminando en un parque, en un boulevard y como puedes ver, la escena es estática sin temblor. Una vez más. Bien, arrastremos una porción, un segmento de este video hacia la línea de tiempo para trabajar en él. Vamos a utilizar este puntico como el Setupoint. Clic allí, un poquito más hacia acá, tal vez un poco más aún, Setupoint y llevemos esta porción del video hacia la línea de tiempo. Clic, arrastro y suelto aquí. Y voy a acercarme un poco aquí en la línea de tiempo para verlo mejor. Una vez más, reproduzcamos, Play. Y ahí va. La cámara no tiembla, está estática. Bueno, va a aplicar el temblor. En este momento estamos aquí en la pestaña de media del panel principal de navegación. Si hacemos clic en la de efectos, vemos los diferentes grupos y subgrupos de efectos especiales que tiene HitFilm en su edición gratuita. Quiero aplicar uno. Podría hacerlo aquí, buscarlo y arrastrarlo. Pero cuando vamos a aplicar efectos, a mí me gusta irme hacia el espacio de trabajo de Compositing. Como si fuese a hacer un Compositing Shot. Entonces podríamos hacer clic en View, Workspaces, que es espacio de trabajo y Compositing. HitFilm toma esta forma y puedo buscar los diferentes efectos. Por ejemplo, aquí tiene Blurs, que es difuminación, Blurs. Hay varias alternativas de difuminación. Otro tutorial. Tienes de distorsión, que se le pueden aplicar a los videos. También a las letras. También para otro tutorial. Porque en este entraremos aquí en Grunge. Fíjate, Grunge, Grunge. Aquí encuentras, entre los diferentes efectos, uno que se llama Shake, Sake, que es el de temblor. Si en este momento yo lo arrastro y se lo suelto al clip, se lo aplicaría a todo el clip. Shake, clic, lo arrastro y se lo suelto encima. Tan pronto se lo suelto encima al video, me aparece acá en la lista de efectos el Shake. Y también haciendo clic en esta flecha desplegable, los diferentes controles que puedo aplicar para personalizar el temblor, el Shake. Pero ya él está temblando. Marcador. Y si reproducimos un poco, vemos que pareciera que la cámara estuviera temblando. Ese temblor lo puedes ajustar. Flecha desplegable otra vez. Amon es cantidad. Está en 30. ¿Qué tal si lo colocamos en 60? Vamos a ver cómo queda ese temblor ahora. Reproduzcamos. Más intenso. Velocidad del temblor Speed. Está en unos 50. Podríamos aumentarlo a 360. Y vamos a ver cómo va ese temblor ahorita. El temblor va mucho más rápido. Marcador por acá. Y bien, lo importante no es explicar cómo aplicar el temblor porque es elemental. Sino que comprendamos que cada vez que aplicamos un efecto especial, se lo soltamos a un clip, a un composite shot. Él me aparece aquí en la lista de los diferentes efectos que tiene el clip aplicado. Y si quiero personalizar ese efecto, en este caso el de Shake, el de temblor, me vengo hacia acá. Y él tiene diferentes controles. Controles individuales, en este caso. El temblor en el eje X, que sería el temblor horizontal. El temblor en el eje Y, que sería el temblor vertical. Y ese tipo de cosas. Algunas personas dicen que el film es difícil de usar. Precisamente por la cantidad de controles que tiene para un efecto tan sencillo como temblor. Mira la cantidad de personalizaciones que puedes hacer. Y eso que ni siquiera estamos haciendo animación a través de keyframes. Que se podría hacer con el film express. Es decir, si estás haciendo una película, grabas una escena. Y de repente necesitas que, cuando se supone que explote una bomba, todo tiemble. Con tu film express, tú colocas todo a temblar. Con la intensidad que deseas, de la forma en la que deseas. Y puedes personalizar ese temblor de diferentes formas. Ajustando diferentes parámetros. Hasta que obtengas el resultado deseado. En este momento, este temblor, este shake, está siendo aplicado a todo el clip. Y si la única parte que había temblor era cuando iba de esta altura hasta esta altura. Vamos a dividir esto. Marcador aquí. Ojilla. Corto aquí. Corto acá también. Cambio la hojilla por la flecha de señalación. Entonces, a este, voy a dejarle el efecto temblor. A este clip se lo voy a quitar. Decía, a este se lo dejo. Y a este también se lo voy a quitar. Selecciono este y le quito el efecto de shake. Clic derecho. Remover. A este, sí se lo dejo. Sí, si hago clic aquí en efectos, veo que ahí está shake. Y a este, también le estoy dejando el efecto de shake. Pero mejor se lo voy a quitar. Clic derecho y remover. Que solo me tiembla el video en el momento en que yo deseo. Que es desde aquí hasta acá. Marcador al principio. Voy a quitar el audio a esto. Reproduzcamos. No hay temblor. Arrancó a temblar la cosa. Se acabó el temblor. ¿Qué quedaría además de hacer? Bueno, colocar una bomba en la escena. Tal vez por acá. Que parezca que explota algo por aquí. Y que todo tiembla. Y también un efecto sonoro. Todo eso lo hacemos con hit field. Pero estamos aprendiendo las cosas más elementales. Vamos poco a poco. Efecto de temblor. Se encuentra en el grupo de grunge. Y se llama shape o shake. Terminado de aplicar el efecto. Regresamos al espacio de trabajo. View. Resetear espacio de trabajo. Y seguimos trabajando nuestra película. HitFilm Express. Realmente no es difícil de usar. Solo que como es un programa profesional. Tiene montones y montones de parámetros y controles. Que tú puedes ajustar. Pero ya iremos aprendiendo más cosas. Poco a poco. Recuerda que este video. Forma parte de una serie que estamos haciendo. Para HitFilm Express. En la descripción del video. Podrás tener un acceso. Hacia todos los tutoriales. Que vayamos haciendo de HitFilm. En nuestro blog. Lovincer.com Haces clic allí. Y se abrirá una nueva pestaña. En la que. Se te irán presentando. Todos los tutoriales. Que vayamos haciendo. De HitFilm Express. Si quieres ver uno. Por ejemplo. De pantalla verde. Solo tienes que hacer clic en su miniatura. Y se abrirá una página. Desde la cual. Podrás ver ese tutorial. Es el número 4. Clic. ¿Qué tal amigos de YouTube? También podrías ver el anterior. Haciendo clic aquí. O el siguiente. Del mismo modo. Acá en la lista. Puedes seleccionar. Cualquiera de los tutoriales. Que desees ver. Solamente haciendo clic aquí. Esto es con el propósito. De facilitarte. Que accedas a los tutoriales. Que desees. Aquí en nuestro blog. Lovincer.com Nos veremos en el siguiente tutorial. Te estaré esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!